ALEGIA PUBLICACA Oh, no Anoche que salí del bar No puede ser Con la nada que vas contigo, guapa EXU, EXU, EXU Me han engañado ALEGIA PUBLICACIÓN Ahora hay juventud de locas con consolas Discotecas repletas y fregas Oh, cielo Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un EXU Extra, estamos aquí Con la banda Advertencia Porque este próximo 27 de enero Van a hacer pública la presentación de su EP Mirada al frente Y por eso en este EXU Extra que por cierto Saludar a todas las personas que nos están viendo En nuestro canal de YouTube EXU Estamos con Moisés y con Santi De la banda Advertencia Muchachos, ¿Cómo están? Pura vida, pura vida, pura vida Pura vida, pura vida Muchísimas gracias Por el espacio Y no, hombre, estamos Eso bien Eso es, pura vida Vamos a agradecerle aquí El espacio que nos están brindando Con muchísimo gusto Las puertas de EXU Están abiertas A pesar de que no estamos todavía al aire Que recuerden que venimos al aire nuevamente El próximo 5 de febrero Lunes 5 de febrero Aquí estamos al pie del cañón Con las bandas Nacionales Y más con las que van a estrenar Música próximamente Bueno, como les adelantaba Este próximo 27 de enero A partir de las 6 de la tarde En Club Valle Huarco Advertencia Va a estrenar su EP Mirada al frente Con 3 bandas invitadas De Ketos Balas perdidas Y 0,7 Que es un tributo a Escape Si no me equivoco Pero Tenemos que hablar de cosas Primero Antes de hablar del evento Y es ¿Cómo le fue advertencia en el 2023? Estamos en Año Nuevo Aún es enero Feliz Año Nuevo, muchachos Igualmente Quisiera que comenzáramos con eso ¿Cómo estuvo el 2023 para Advertencia? Bueno, yo creo que el 2023 Pues hasta el momento Ha sido uno de los mejores años Porque Logramos incorporarnos muchísimo más ¿Verdad? Logramos este Ser más mencionados Por así decirlo Este Y tuvimos muchas oportunidades De buenos chivos y todo Inclusive hasta varias fiestas Por acá Por San Cristóbal Armamos que Que la La El apoyo de la gente Se notó mucho Y un broche de oro Para nosotros Fue poder Este Terminar el El año Tocando en el festival Huarqueño ¿Verdad? Que Que por dicha Nos fue muy bien Y todo Y a la gente le gustó Y todo Entonces Para mí es el De aquí para acá Quiero Bueno Bueno La verdad es que Fue toda una O sea Fue una experiencia Demasiado Increíble Algo muy nuevo La verdad es que sí Este Porque yo en el 2023 Bueno Yo me ¿Rejí? Sí Fue un año Sí Fue ese Fue ese Sí Santi Lleva un año Con nosotros Y fue ese año Y una vez entró Con todo Un 3 Y una vez Entonces Sí Entonces sí Fue un año Lleno de Muchas Muchas experiencias Y algo De un año Del que la verdad Así aprendí demasiado 2023 También es el año De la grabación De Mirada al Frente ¿Verdad? Exacto Empezamos a grabarlo En Agosto ¿Verdad? Sí Entramos Empezamos a Fuimos O entramos Al estudio Ministry En agosto Vamos allá A coordinar Y sí Fueron Sí En 2023 Se inicia El proceso De grabación Y también 2023 Fue la preparación De este evento Porque no se está dando De la noche a la mañana En este año nuevo De hecho Que Sería Es muy carga Que logra hacer eso Pero no Este Sí Empezamos Hace unos Tres meses Por ahí Fue cuando empezamos A hablar con Colacho Para ver Qué fecha Tenía espacio Porque Por dicha Y para bien De Cruz Valle del Huarco La agenda Es llena Sí Es tan cool ¿Verdad? Y yo me acuerdo Que le decía Colacho Hay espacio Para diciembre Ya no ¿Qué hay para enero? Al final Y febrero Y así así todo Por cierto Un saludo Si escuchas Esto Porque ha sido Un gran apoyo Para nosotros también Y este Entonces decidimos La fecha A finales de enero Pero desde hace Tres meses Ah bueno No perfecto Que dicha Que 2023 Ha significado Muchísimas cosas No solo individuales Sino colectivas En la banda Así que Un buen año Sin duda alguna Hablemos del disco Miradas al frente Cuántos temas Vienen en En este EP ¿Por qué Miradas al frente Principalmente? Y Quisiera que me contaran A nivel personal Cómo se sienten Ya con La próxima salida Del disco Empecemos Primero Moiso Contarme un poco De ¿Por qué Miradas al frente? Claro ¿Qué canciones tienen? Y después Cada uno Una perspectiva Sobre El chiquito Porque ya el chiquito Ustedes lo escucharon Ya ustedes saben Cómo suena Pase lo que pase Es lo que ya está Y Y con Con sus deformidades Y sus Y sus ronquidos Pero el chiquito Ya existe Así que Contanos un poco Y después Una perspectiva De cada uno Del disco Claro Claro Vamos a ver El disco Son Es un EP Son cinco canciones ¿Verdad? Esas cinco Las escogimos Muy bien Por dicho Ahorita nosotros Logramos tener Un repertorio Ya De originales De 16 canciones De esas Este De ahí Fue un poco complicado Al principio Porque tuvimos que Escoger Cuáles iban a ser De las De estas cinco Elegidas Elegidas Las que marcan Un EP Porque veníamos sacando Solo sencillos Entonces Lo que hicimos Como somos Cuatro integrantes Cada uno Escogió una Su favorita Pero Vieras que Como Unánimemente Los cuatro Siempre dijimos Que había una canción Que queríamos grabar Que es la que lleva El nombre del disco Mira al frente Nos gusta No solo por Por la frescura Que tiene la canción Y todo Sino también Por el mensaje Que quiere dar Este Y Y la estructura Y tal Que logramos En esa canción Nos gusta mucho Entonces Si analizamos Las cosas Bueno O para hablarle Un poquito Un spoiler Como dicen Mira al frente Es la letra O es una canción Dedicada A una madre Que da Toda su vida Por Por su hija Pero quisimos Usar el concepto De la palabra Mirada al frente Porque calzan En todo Ahorita Que tenemos Tenemos que tener La mirada al frente Hacia lo que venga Y Y positivos Y todo Entonces No solo calzan En esta historia Sino en todos Nuestros Nuestras cosas personales Ah buenísimo Entonces Julián dijo Que bonito Mirada al frente Porque Y claro Y nos Nos sonó a todos Y nos Dice Si Ese es Entonces Por eso es que El disco Se llama Mirada al frente Por esa canción Y porque nos Abarca más cosas Luego Las canciones Como le digo Son cinco temas Que tratamos de Agarrar un poquito De todo Hay un Pong más Melódico Hay unas Con Con buen peso Más agresividad Incluso tenemos Un invitado especial En una de las canciones Y Por nuestro Por nuestros gustos Y todo No podía faltar Un ska Entonces También tiene Un poquito Tiene un tema En ska Bastante alegre Entonces En mi persona Si estoy muy emocionado Y todo Porque creo que Muestra como Lo que intentamos Ya hacer Con los sencillos Tratar de agarrar Esa línea De un sonido Este Más O sea Que logren decir Si esto Esto suena Advertencia Esto suena Creo que lo estamos Ya logrando Con este Con este disco Santi Contanos Cómo te sentís El jovenzuelo De la banda Pero Llegaste en el momento Más Perfecto Para la banda Poquitos meses Y después Grabación Y un paréntesis También Que siempre recalco Llegó a la energía Porque es 15 años Menor Que nosotros Tres integrantes El niño De plátano El niño De cobre De la banda Contanos Santi Bueno Como lo decía Anteriormente Este EP Y la verdad Es que es todo Un experimento Para mí Y la verdad Sí O sea Siento que El EP Está muy cargado De energía Y Puede transmitir Bueno Puede no Él va a transmitir Lo que Lo que nosotros Queremos que Él Que transmita Entonces Siento que Que vamos a poder Conectar muy Muy bien Con las Con los oyentes Del EP Y Y que Vamos a Vamos a poder Tener Como lo diría Pues No sé Y quiere Reflejar Bueno Malo Triste O feliz Es el disco Que ustedes Que ustedes Idearon Y que eso Es lo que quieren Transmitir Exacto Buenísimo Muchachos Bueno Y vamos a empezar A transmitir Todas esas Energías Energías Más bien Dicho De este EP Vamos Vamos a poder El de Ketos Es una banda Hermana De Advertencia Porque Porque Somos también De la misma zona Y todo Y desde el inicio De Ketos Bueno Es más viejo De Ketos Que Advertencia Pero desde más antes O en mi caso Cuando tenía Mi otra banda O Suscavos Y todo Siempre nos acompañamos Siempre estuvimos ahí Entonces Ahora Que ya tenemos Como proyectos Similares En la nota Pon Rog Y todo Siento que es más El apoyo Entonces Nos pareció bonito Y también Porque es un Nos sentimos Como honrados De poder invitar A De Ketos Porque De Ketos Este Es la primera vez Que van a tocar En el Club Valle del Huarto Entonces Es también Siente uno bonito Poder invitarlos Incorporarlos ya A que formen Esta gran familia Porque ya son Un montón de bandas Las que Las que están ahí En verdad Y después Balas Perdidas Es algo muy bonito Este Hablar de ellos Porque vieras Que tenemos Más o menos Un año En lo que entró Santip Se puede decir En que empezamos A relacionarnos Con ellos Nos invitaron A tocar en una fiesta En diciembre Del año pasado No El antepagado El antepasado Este Allá En San Rafael Y todo Y de ahí Empezamos Como a Hicimos una muy buena amistad Y una buena química Incluso un saludo Para Grey Una excelente persona Y todo Este Y muy Muy comprometido Y empezamos A traerlos más Hacia acá A fiestas A chivitos Y todo Entonces Nos pareció Como la energía Que tienen ellos Y todo La buena vida Que sentimos Con ellos Eran Apenas Un buen complemento Y los 0,7 Los que no han tenido La oportunidad Aprovecho Para aplaudirles El trabajo Que hacen Esos maes Porque Hacer un tributo De las canciones De escape Son muy difíciles Y Y era lo Riquisísimo Que esos maes Suenan Las canciones Como si usted Estuviera viendo Escape O sea Bien trabajado Se ve que le meten Y le meten Amor a ese proyecto Y son Son una banda Que aquí en la zona Está Muy bien Muy bien mencionada Aquí en la zona Los Santos Ellos son de Acosta Entonces Vimos como bonito Y todo Llegar Y poderlos Llevar a Cartago Para que se deleiten Porque es eso Es un deleite Poderlos escuchar Y todo Con las mejores Canciones de escape De ahí Este Ahí En Valle del Huarco Entonces Por ahí va la cosa Ok Buenísimo Si hay bastante Significado Familiaridad También Y camaradería También Incluida En esa invitación Y hablando de Advertencia Y del show Que nos van a brindar Primero Hablemoslo en general Que está preparando Advertencia Con este show Y con este lanzamiento De Mirada al Frente Para este sábado 27 ¿Cómo han estado Esos ensayos? Ah no Hemos estado muy bien De hecho que Nosotros somos muy fiebres Demasiado Entonces Si Si estamos más bien Deseando ya Estar ahí Y poder transmitir La energía Poder contagiar Que la gente llegue Y los que ya conocen Las canciones Bueno Nuestros cuatro sencillos Y todo Las otras Que han tenido la oportunidad Las canten con nosotros Ojalá incluso Que alguno llegue Y quiera No sé Cantar X canción Más bien Para mí Sería un honor Que se suban A cantarlas Con nosotros Por lo general Nuestro show Lo que queremos hacer Está cargado De sorpresas Vamos a tener invitados Eso está bonito Vamos a tener ahí Unos tres invitados Que van a colaborarnos Con ciertas canciones Este Hemos tratado De hacer Que sea algo fresco Que ojalá Se llenen de energía Y lograr Hacer que no se enfríen Desde el inicio Que desde el inicio Que empecemos a tocar La gente Al igual que nosotros Como lo vamos a hacer Darlo todo Ellos igual Que se arme una buena rueda Y todo Y que quede bien Tuanes para la historia Entonces Lo que es nuestro show Y todo Le estamos poniendo Mucho amor Para que Para que vean Que Que se disfrute Y Y otra cosa importante Sentirnos todos En familia Ahí Ahí que todos Que todos Sintamos que somos primos O hermanos Por lo menos Nuestra Nuestra participación O nuestra presentación Le estamos poniendo Mucho amor Buenísimo 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 Me encanta esa respuesta Creo que Están muy entusiasmados Y por cierto Hablando de ese entusiasmo Quisiera ahora sí Que cada uno me cuente Cómo se sienten Porque Estamos a poquitos días Del evento Santi primero ¿Cómo te sentís Con esta presentación De este EP Y con el evento En general? Pues La verdad es que No sé Es como una montaña rusa Esto Con nervios Felicidad La fiebre De que ya llegue Pero la verdad es que Es bastante bonito Siento que Que es algo Que se va a aprovechar Demasiado bien Entonces Es la Son esas ganas De que ya llegue Uy Yo Yo es mucha Mucha adrenalina Siento mucha alegría Verás que sí Siento mucha alegría Y todo Porque Verás Para dónde Estamos llegando Con advertencia Y que Uno llega Y lo hace Por hobby Todo Es la música Aquí Sobre todo Es por amor ¿Verdad? Y como le digo Cuando empezamos Con advertencia No me encamemos Las magnitudes Y todavía Tenemos para más Entonces es muy lindo Ver que ya ahorita Tenemos Estamos a punto De presentar Ya un disco Que ya la banda Si todo sale bien Y todo En plataforma Vamos a tener Ya no solo cuatro Sino nueve canciones Y estamos trabajando Y estamos Enfocados Incluso a hacer Unos videoclips Entonces Todo esto Más bien Me emociona mucho Y me da más ganas De seguir trabajando Y algo personal Es este Lograr Ver que las canciones Que hemos estado haciendo O mis letras Y todo Ahí estén Y que ojalá La gente se identifique Entonces O sea Yo sí estoy muy Emocionado Y muy muy alegre De verdad que sí Que por cierto No les he preguntado Cuando salen plataformas El disco O todavía estamos A la espera De la fecha Que va a ser pronto Me imagino Ajá Estamos Que si todo sale bien Todo está Según lo Para la mitad Sí Ojalá que sea Para la mitad De febrero Ah perfecto De hecho que Ajá Entonces es Es muy pronto Y nada más Este Fueron detallillos Mínimos Lo que nos hizo falta Para que estén Esta semana Pero no hay que No hay que O sea ya esperamos Ya entonces esperamos Un poquito No nos cuesta Ya esperaron tanto Esperaron unos días más Exacto Entonces Si todo sale bien Y todo sería O la mitad O a finales de febrero Para ya Poderlo presentar Y todo Y ojalá Poder ir allá A presentarlo Como tiene que ser Perfecto Perfecto Ya saben Este próximo sábado 27 de enero A partir de las 6 de la tarde En Club Vallehuarco Advertencia Pero me faltó Pero me faltó También mencionar Que queremos Que esto sea Como una fiesta Y entonces También Tenemos rifas Y unas rifas Muy buenas Este Van a ver Ah Sí, sí Primero bueno Van a ver Rifa ahí De licores ¿Verdad? Este Va a haber Va a haber Este Una rifa De un tatú Un tatú Bien pichudo Y todo también Para las personas Que van llegando Vamos a tener Una rifa De una camiseta De lavanda Y también Vamos a tener A la venta Camisetas De lavanda Entonces Ah Y gorras también Una gorrita Así bien Bien tuanes Entonces Este Sí va a haber Mercadería Sí van a haber Rifas Van a haber Más bien Más de una rifa Entonces Este Depende Como vaya La noche Y todo Hasta pueden Haber más Sorpresas Entonces Para que no Se lo vayan A perder Siento que La entrada Por lo menos Lo dejamos Bien barato Para que no Haya una excusa De puta Está caro Para poder ir O algo así Entonces Entonces La idea es Que pueda ir Del que sea Perfecto Entonces Entrada Tres mil colones En taquillas De Club Valle Iguarco Que Club Valle Iguarco Está A un kilómetro Al sur De la iglesia De San Isidro En El Huarco Esto sobre la carretera Interamericana Sur Como dicen Comumente En la carretera Hacia El Cerro de la Muerte Así que Cerquísima Para que se vayan A dar La vueltica Bueno Santi Muy Muchísimas gracias Por el tiempo Y la disposición Tal vez algún Último mensaje De cierre De la entrevista Bueno ¿Usted qué quiere decir? Este Bueno Y no Agradecer Enormemente La edad De este espacio Por Por hacer La La O sea Para sacar el espacio Para dar información Sobre todo esto Y Y no Pues Lleguemos el sábado Todos a disfrutar Nada más Sí De mi parte Lo mismo De verdad Muchísimas gracias Por el espacio Por siempre apoyarnos Tanto y todo Quedar pendiente Esa visita A la radio Después de febrero Quedar pendiente La visita a la radio Para estrenar el EP Sí Y De verdad Nada más es eso De verdad Le estamos poniendo Mucho amor y todo Y Para que sea Un evento Viento Que sea de calidad Y que digan Sí Sí valía la pena Irse Y todo Sudé Y todo Entonces Este Nada más es eso Los esperamos Y Y De verdad Nos vemos el sábado Y esto Nada más Buenísimo Santi Y Moiso De Advertencia Ya saben Este sábado 27 de enero 6 pm Mirá al frente El nuevo EP De advertencia Que va a ser presentado En Club Vallehuarco Junto a Dequetos Balas Perdidas 0,7 3 mil colones Rifas Va a ver de todo Y va a ser Y va a ser Una gran 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 noche Buenísimo Compas Muchísimas gracias Por el tiempo Y la disposición Bueno Hoy muchísimas gracias Y muchísimas gracias A ustedes Que nos Encontraron Aquí en nuestro canal Exum Radio Esta entrevista Exum Extra Y Purísima Vida Chao Nos vemos Por allá Exu 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 Por cielo Exu Exu Exu